¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Igual que un ángel no solo se ha convertido en todo un éxito, sino que también surgió el nuevo estilo Tumbet, así como volver tendencia el estilo Coquette. Y en medio de todo este revuelo, Kali Uchis fue cuestionada por Saint Lou acerca de por qué decidió incluir a Peso Pluma en su nuevo disco, a lo que la cantante reconoció que estaba buscando incluir a México. Y pensó que una buena forma de hacerlo es con un artista que en estos momentos esté triunfando a nivel mundial. Me encanta México en general. Mi tío es mexicano y él era como un padre a tiempo parcial para mí. Así que siempre me sentí muy cerca de la cultura mexicana y de la gente mexicana. Y quería incorporar a alguien de México que fuera como, ya sabes, escala global para ellos en este momento. Y para mí, ese es él en este momento. Reconoció Kali. Y acerca de cuál es la historia detrás de Igual que un ángel, la cantante explicó que quería hablar de las chicas que no están buscando seguir con los estereotipos. Realmente quería centrarme en, ya sabes, estoy hablando de esta chica, de esta mujer que no necesariamente le importan las cosas que a la gente le podría importar en la sociedad actual. De esta manera desafía las normas sociales para las niñas de hoy en el sentido de que a ella no le importa el dinero, no le importan las cosas materialistas, le importa su alma, le importa su corazón. Y creo que es un hermoso mensaje para enviar, porque hay muchas personas así en el mundo. Declaró Kali. Para volver a hablar de Hassan, revelando que a pesar de que muchos no tenían fe en que incursionar en este género, fue todo una sorpresa lo bien que le queda al mexicano. Creo que fue genial porque, como dije, me encanta hacer música que sea impredecible. Y mucha gente tenía miedo de cómo sonaría él. Y no sabía cómo lo haría. Y realmente la rompió. Expresó Kali. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.